Si puedo accionar contra la productora, aquí hizo el comercial. Santiago, estás hablando con Jorgelina, con la esposa de Di María, ¿no? En estos momentos estoy en línea directa con Portugal. Me está contando unas cosas de este spot de la serie y del encuentro que tuvo con Toti Pazman cara a cara. Bueno, nosotros planteamos el tema aquí en DDM y Santiago, Santiago Esposato, comenzó a hablar con la esposa de Di María. Tiene fuente directa en su teléfono, ¿es así? Estoy hablando en este momento con ella. Es decir, nos está viendo en un día, en un día clave, donde el tema se ha reactivado en todos los programas de televisión. ¿Por qué, Martín? Porque habló Toti. Porque habló Toti ayer en su programa de radio, hoy a la mañana aquí con Pamela. Y Jorgelina también tiene cosas para decir. Exacto. Vamos a escuchar el descargo de Toti Pazman. ¿Cómo tomó esto de que de alguna u otra manera lo carguen? Lo carguen en este spot de promoción de la serie de Di María. Lo aclaro, no le voy a hacer juicio a Di María, no le voy a hacer juicio a Jorgelina tampoco, más allá que estuvo en el comercial. Pero sí me estoy asesorando, y lo cuento, sí me estoy asesorando para ver si puedo accionar contra la productora que hizo el comercial. Porque si ellos me llaman a mí con un guión a participar de Criticadores Anónimos, cuando yo no estoy de acuerdo con el guión, no lo cambian y contratan a un actor, bueno, yo me estoy asesorando. ¿Sí? Y la verdad que si tengo derecho a reclamar, le voy a reclamar. Por el comercial, no por la serie. Queda de la serie. Más allá de las cosas que dije, está en todo su derecho de hacerla y decir la cosa que quieren y hacerla como quieren. Después, ahora, en el final del comercial, cuando Jorgelina dice a estos angelitos, liberalos. A Tito, que es Totti, todavía no. O sea, la interpretación psicológica que me dio es a los 45 millones de argentinos, y esto lo dice Di María en la serie, prefiero venir a Argentina a que me puteen 45 millones de argentinos. O sea, que era, como dijo Bill O'Tobby, la lista, Jorgelina, la lista negra que tenés que hacer es de los 45 millones de argentinos. Pues lo dice Fidel en la serie. Prefiero venir a que me puteen 45 millones de argentinos a quedarme tomando café viendo la Torre Eiffel. Esto también lo dice Ángel en la serie. Cuando ella dice, no, no, a Tito no me lo liberes, es como que está liberando los 45 millones de argentinos, interpretados en esa señora muy simpática, esa actriz divina que aparece en el comercial, bien demagoga, a la gente la perdono. A la gente la perdono, a este no, ¿eh? A este vamos a seguir dándole, vamos a seguir humillándolo, vamos a seguir escrachándolo, vamos a seguir señalándolo, y la verdad que no me parece bien. Toti Pazman está enojado, ahora lo vas a escuchar, le hicimos una nota. Pero antes quiero darte un consejo, Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocación, polvoritas, amletas, macucas, desfile y media tarde, son marcas que todos conocemos y amamos, y como si fuera poco ahora también, suman alfajores, Hamlet. Lía todo el día. A todos nos vuelven locos, mamá, las galletitas de guía, son boritas por aquí, macucas por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad, media tarde por aquí, y Hamlet por allá, Lía todo el día, qué alegría que le da, galletitas Lía. Santi, contemos, ayúdame a contar la verdadera historia del spot, porque, a ver, el spot se hace aparte de la serie. Sí, hay que decir, hay una productora que se llama Pexa, que es la de Agustín Pichot, que hace la serie documental, que es donde Toti participa, donde la entrevistan, y todo el resto de los personajes. Y después está una agencia de publicidad, contratada por Netflix, que es la que hace el spot. Que primero lo llama a Toti, para que participe del spot, le manda un guión, Toti lo rechaza, o no quiere participar, digamos. A Toti le muestran un guión, que era un guión bastante inocente. Más lavadito. Sí. Él medio que acepta la propuesta, pero después le presentan otro guión. Claro. Que era mucho más fuerte, y es el que finalmente... Y terminan haciéndolo, pero... Y él, por respeto a su amigo Lieberman, no lo quiere hacer. Pero, para una pregunta, más allá del guión no guión, la idea de base, ¿era gente que se rehabilitaba de ser crítico? Bienvenido. Sí, claro. Bueno, entonces Toti Paman, ¿qué está diciendo? ¿Estás aceptando la idea de base, que es la que él se queja? Es rarísimo. Pero con otro tiempo, por ejemplo, lo verduguean. Pero a él no le parece bien que está en un lugar donde se rehabiliten de crítico, más allá del detalle del coso. Si acepta eso por un lado y para el otro, después puede dirimir. Entonces, es rarísimo que se haga ahora. El periodismo tiene que ser crítico. Es rarísimo. No, perdón, estamos hablando de esto todo el tiempo. Sí, obviamente. Lo pensamos en relación al poder político, lo pensamos en relación a la economía, ¿por qué no pensarlo también en relación al fútbol? El periodismo tiene que ser crítico. Ahora, de ahí a pedir el despido de alguien, puede haber una diferencia oceánica. Por supuesto. Y yo pregunto algo y la dejo picando y es solamente una pregunta. La serie de Di María es, tiene, a ver, la cambio de la pregunta, ¿cuánto de venganza, venganza entre comillas, si bien entendida, tiene la serie de Di María para con los periodistas? Ahora lo debatimos, ahora lo debatimos, pero fuimos a buscarlo a Toti, hablamos con Toti esta mañana y nos decía esto, dale. ¿Cómo estás atravesando esta situación? Había rumores de que ibas a hacer una denuncia, hoy confirmaste que no va a ser ni contra Di María ni contra la familia, sí contra la productora, puede ser. A ver, me estoy asesorando, la verdad que yo estoy bien, yo estoy tranquilo, para mí la historia está terminada, ahora sí no me gustó el comercial, la agencia se portó muy mal conmigo, me propuso ser parte, yo acepté, arreglé los honorarios, tenían un guión, 24 horas antes del comercial cambian el guión totalmente, lo meten a Martín Lieberman. ¿Te habían convocado? Me habían convocado, ahora cuando cambian el guión al definitivo, les digo, no, mirá, no me gusta, no voy a ser parte. Pero Toti, sin embargo vos habías estado de acuerdo en participar como esto, criticador anónimo, era distinto el guión, o sea, ¿te gustaba la idea también de sumarte a esta serie, esta historia? A mí me parecía una buena manera de cerrar la historia, con un toque de humor, el guión que me pasó a mí era hace dos años que no critico a Di María, los únicos videos que critico son los de mi suegra, y nada. Ah, bien, estaba bueno. Bueno, parece gracioso, dije, dale, bárbaro. Y un día antes me pasan el guión final y de ese guión, este, yo le dije, no, 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 esto de LTA no, que esté alguien haciendo de Martín Lieberman no, y bueno, ahora me puse para acuerdo y me bajé con Di María, no, obviamente, él tiene derechos a la serie, que quiera, como quiera, y está todo bien. Muy bien, Esposato, en el diario de Mariana, mostró un audio de la esposa de Di María que contaba una situación donde vos le habías pedido disculpas a ellos, donde habías pedido disculpas a la familia, esto fue así. Fue tal cual, fue tal cual, yo hablé, Santi me llamó, le conté lo que había pasado y ella lo ratificó porque fue así. ¿Por qué crees que ellos todavía quedaron tan dolidos con esta situación? ¿Lo ves como una venganza? Bueno, eso es subjetivo y a ver, le lastimó porque le dolió porque lo hice en un programa que era, yo el fútbol leo un ícono dentro del periodismo deportivo argentino y en un canal de aire y está bien, por eso yo empaticé con ese dolor y pedí disculpas doscientas mil veces en los medios personalmente en la serie y ya más no, ya más no puedo hacer, o sea, si, si, si siguen con bronca no sé, queda terapia, ya más, más no puedo, de mi lado ya está, ya pedí perdón de todas las maneras posibles. Diferenciaste también, en paralelo no, la situación de Scaloni, Scaloni cuando asumió la dirección técnica de la selección argentina le pegaban por todos lados, él no hizo eco de esto, no se generó ningún enemigo, dijo que quizás, bueno, tenían razón porque era nuevo, sin embargo, Di María fue por otro lado. Sí, yo por eso admiro a Scaloni, la verdad que lo admiro porque el tipo le dijeron cosas mucho peores que a Di María y bueno, puso la otra mejilla, dijo la verdad, tenían razón, si todo lo que decían era verdad y siguió para adelante, entonces, a mí me parece que ese es el ejemplo, pero bueno, cada uno lo vive como quiere y lo lleva como quiere. ¿La viste la serie? ¿Te gustó? Sí, sí, te dije recién, la serie, salvo un par de cositas, creo que está muy bien. ¿Y sentís que sos parte de una publicidad camuflada de la serie con esto que generaron, no? Sí, sí. Indudablemente, charlar de la serie, de este conflicto tuyo, es publicidad para la serie también de alguna manera. Sí, sí, por eso me estoy asesorando para hacer un reclamo porque venden la serie con imagen. Está enojado. También tiene razón, Toti, ¿cuánto más puede hacer que pedir disculpas? Bueno, ya lo debatimos y Sante tiene la palabra de Jorgelina, porque por supuesto, habló Toti y ahora le responde la mujer del fideo de María. Pero antes te cuento que llega el cumpleaños de Chango Más y lo celebra con grandes ofertas y sorteando 15 millones de pesos en órdenes de compra. Ya sabés, compra con los que más saben de ofertas. ¿Te lo vas a perder? Chango Más se volvieron todos locos. Con la excusa del cumpleaños están tirando la casa por la ventana. Hasta el 18 de septiembre vacío a 6.399 pesos por kilo y exclusivos socios más club 4x3 en leche y larga vida. Chango Más Sabemos de ofertas. ¿Está enojada Jorgelina, Santi, con esto que dijo Toti? ¿Está enojada? Ah, bueno. Me aclara dos situaciones muy puntuales. Me habla, quiere que se sepa en detalle lo que pasó en ese avión porque ella dice Refrescala el tema del avión así la gente. En el avión en medio de la Copa América entre sede y sede Toti Pazman se cruza con la familia de Di María él se acerca a pedirle disculpas Jorgelina tiene una reacción le dice no es a mí a quien tenés que pedirme perdón es a ellos señala a la madre y el padre Toti se acerca a la madre tiene otra reacción y después termina con el padre. Bueno, según lo que estuvimos escuchando Toti decía que no le aceptaron las disculpas lo que Jorgelina me aclara acá en detalle es le di la mano se me cayeron tres lágrimas y él dijo lloró desconsoladamente como que exageró la situación Toti de lo que había pasado en una primera instancia con Jorgelina. Que Jorgelina lloró que ella dice tres lágrimas. Jorgelina admite que se le cayeron unas lágrimas se emocionó por la situación pero no que lloró desconsoladamente como dice Toti. Pero para esto a ver esto que está contando Santi nos deja ver a todos me parece que las críticas y evidentemente puntualmente de Toti Pazman fueron casi que como un puñal en el corazón para la familia de María de Toti Pazman y de otros. Pero al extremo porque ya que para que te vengas al lugar y te pongas a llorar es porque evidentemente es extremo. Y que se vivió familiarmente. A ver, pero digamos que termine Santi en lo que dice sufrieron mucho con esto no hay ninguna duda. Después sigue Jorgelina con su relato yo le dije casi lo mismo que mi suegra ya está y le di la mano. O sea como que hay una aceptación de disculpas por parte de Jorgelina. Esto es lo que cuenta textual ella. Que no me haga quedar mal porque si acepté dándole la mano. Mi suegra lo mismo y mi suegro no. Ni mano ni nada. Bueno, pero para Toti eso, que darle la mano no significó un perdón. Claramente Toti quería que se miren a los ojos y que le digan te perdonamos. Bueno, no sabemos. Perdón, Franco, perdón. No, bueno, pero sí. Franco y lo corté. Insisto en la distancia entre criticar porque no te gusta como juega alguien porque no te parece que esté rindiendo porque te parece que está de más a pedir que lo saquen. Es lo que ellos actualizan eso. Perdón, arrodillarse y pedir que lo saquen. Hacer un show que muchos periodistas que muchos periodistas deportivos, no deportivos lo hacen. Lo que hizo Toti con todo el respeto que le tengo a Toti por supuesto como periodista y como persona también también fue un show lo que hizo porque podía decirlo sentado che, a mí ni María no me gusta no, fue ahí hizo todo un show. El programa se llamaba el show del fútbol era un show y está perfecto y no es el tema. A ver, Toti lo hizo a su manera pero Toti lo hizo a su manera digo, es su manera de manejarse era en ese momento el sentimiento de muchísimo público de muchísima gente que pensaba eso y a veces el periodista interpreta los tiempos del público. Pero todos sabemos que la salud mental de los jugadores de fútbol que están expuestos a estos niveles tan pero tan fuertes tan exponenciales a veces son extremas las críticas extremas y ya vemos las redes sociales Si vos ves la serie efectivamente hay mucho de lo que él cuenta y relata por su historia es una serie muy interesante y a mí profundamente me conmueve la palabra de Di María bueno, se están mirando los saludos y además esto que tiene que ver con lo que puede afectar la palabra de una persona Ahora, perdón, perdón Perdón, estamos acá haciendo periodismo de periodistas y el defecto no estará en el fútbol que depende cómo rendís vas al banco sos titular o te dejan libre no será un tema del fútbol Bueno, pero entonces no es de los periodistas es un tema de... Es la vida Es la vida No, pero perdón en la política no pasa eso justamente Claro, y bueno En la política no pasa No rendís y seguís en cargos públicos Pero eso voy ¿Quieren que demos ejemplos? No terminamos más Chicos, es el deporte Bueno, pero es el fútbol no somos los periodistas ¿Qué crees que juegue lo malo? Martín, para agarrarte la... No, es el fútbol Perdón ¿Cuál es el problema de hacer periodismo de periodistas? Perdón, conclusión No, conclusión No, pero digo Nosotros ganamos, ¿no? El Mundial Sí, sí ¿Estaba Di María? Sí ¿Ganamos la Copa América? ¿Con Di María? Sí Está bien Después vuelvo Y Toti pidió disculpas Hay algo que ellos me aclaran que nunca les molestó la crítica futbolística Si él jugaba mal o bien es aceptable que los periodistas deportivos hagan un análisis Puedan hacer el análisis No, no, no Porque acá hay un error Cuando uno pide disculpas el otro hace lo que puede y él tiene que aceptar No, no No, no No, no A él lo perjudicó Perfecto A él lo perjudicó a su familia a su mujer a sus hijos Entonces, está bien Él hace lo que puede Por eso yo Escuchando eso Las repercusiones de Toti con otros periodistas Más el público Más el pueblo argentino La angustia de esa familia también Es horrible Por eso yo preguntaba recién Digo, Juan ¿Qué partecita de esa serie? Es un poco de venganza bien entendida contra esos periodistas Ahora lo debatimos Pero si les parece vamos a escuchar a Gustavo López Dale Que habló también Gustavo Compañero de Toti Dale Bueno, Gustavo Polémica se armó por el documental de Ángel Di María La información que corrió es que quizás Pazman y Lieberman puedan llegar a denunciar por este tráiler No sé si lo pudiste ver donde son criticadores anónimos se ponen personajes parecidos No sé si está saltando Ellos se hacen cargo de la crítica porque lo criticaron y está claramente en todos los medios y está el archivo Ahora también Yo hablé con la esposa hace poco y con Ángel Y no solo la prensa lo criticó a Di María O sea, había gente en la cancha que lo insultaba Ella la pasaba mal realmente porque iba al estadio y lo insultaban a Fideo Recordemos que la Argentina cuando pierde la Copa América del 2015 en Chile arrancamos la eliminatoria del 2016 y los chicos y los chicos no querían salir a la cancha Era un momento también donde algunos periodistas decidieron subirse a esta crítica Bueno, hicieron cargo ellos son periodistas que tienen su trayectoria su historia que se comunican permanentemente Es una especie de venganza Gustavo, perdón esto La venganza de Di María La pasaron mal ellos la pasaron mal la familia la pasó mal y hoy es como que te ponen en la lista y salen a matar El volumen de juego de los equipos va cambiando va rotando el nivel de los futbolistas también entonces muchas veces hay para criticar ¿Está bien que se tome eso y se ancle ahí? Sí, en el periodismo hay de todo hay periodistas que a mí me representan hay periodistas que no hay algunos que hacen show hay algunos que quieren trascender rápidamente algunos que quieren hacerse famoso enseguida ¿Crees que le puede afectar personalmente a Totti a Martín esta situación o forma parte del mismo folclore que uno está presente al estar al aire tienen historia como periodistas y la historia los avala aparte tienen la personalidad para defenderse y bueno vamos a escucharlos a ver que dicen Bien por Gustavo López bueno en instantes atención porque tenemos más sobre la familia de María ¿No? Sí Santi ¿Tomó una decisión la familia de María con respecto a este tema? Sí ahora si quieren después del corte se las digo Dale Estás en el 7 Estás en el 7 Gracias.